Hoy un rascacielos descubrí Veo a todos como hormigas, soy gigante desde aquí Una torre que nunca caerá No más que tiemble y llueva, nada la tirará A ti no me importa Ya no me importa No me tocan, los problemas no me van Tú eres mi roca, si me cargas hoy no me pienso bajar Yo solo quiero volar y allá arriba acampar Levántame Es como un escudo si me acerco a tu piel Me siento bien Soy todo superhéroe en tus brazos Déjame, acurrúcame entre cuentos Que separe este momento Yo soy la mezcla de mamá y papá Soy frágil pero sé pelear si algo sale mal ¿Cuántos años más me va a dudar? Quisiera congelarnos y tenernos por mil más Aquí no me importa Ya no me importa Solo me preocupa Si hoy cena de cereal El tiempo se equivoca Somos para siempre Y esa es tu belleza Es la verdad Yo solo quiero volar Y allá arriba descansar Levántame Es como un escudo si me acerco a tu piel Me siento bien Soy todo superhéroe en tus brazos Déjame, acurrúcame entre cuentos Que separe este momento Aquí así Aquí así Aquí así Aquí así Nada me va a faltar Los quiero aquí Aquí así Aquí así Aquí así Más que pase el tiempo Siempre aquí ya Siempre aquí a Sí ¡Gracias por ver!